¿Cómo le hacemos? Muy buenos días, Jorge Díaz de Lanzate de CNR, Canal 73, de Ensenada. Y le quiero a usted comentar lo siguiente. Yo estoy muy agradecido con las maestras y maestros de este país, y en especial los que tuve a lo largo de mi formación. Quiero yo decirle a usted que en Ensenada hay tres cajas de ahorro. Maestros Cajas de Ahorro hace la Cooperativa Magisterial Benito Juárez, Fondo Magisterial de Pensionados y Jubilados, Fondo de Ahorro Magisterial de Ensenada. Ellos han estado esperando que el gobierno de Baja California le regrese el dinero de su fondo de ahorro. Son 1.500 maestros. Desde marzo del 2019 han dejado de recibir sus ahorros. En este caso, la dependencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas son responsables para los maestros activos. Y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California para los jubilados. Son ahorros retenidos que ascienden a un monto de 43 millones de pesos, dinero de los maestros activos y jubilados. Les descuentan, pero no les dan su dinero de la caja de ahorro. Hay varios maestros que han fallecido y entre ellos se han cooperado del mismo dinero que les han descontado. Ese es uno. El otro tiene que ver... Usted va a ir a Baja California. Escuché que dijo la palabra pescadores. Y hay unos pescadores que han estado solicitando el permiso para la pesca del atún con vara que no representan una competencia desleal. Los han traído como pelotita de ping-pong a ellos y no lo resuelven. Han dejado aquí documentos y allá en Mazatlán también los traen a vuelta y vuelta. Creo que vino el gobernador, o no sé si ya tiene conocimiento que te aclaró en ese tema, en ese sentido. Quiero decirle que Ensenada es el primer municipio que va en primer lugar en cuanto a las vacunas, gracias a la organización. Se lo quiero comentar de esa manera, porque la sociedad se ha organizado bien y tiene muy buena organización por parte de quien se encarga de bienestar allá. Y en el tema de agua, cuando estaba el gobierno del PAN, había sequías y tandeos. Ahorita ya no lo hay en Ensenada. También quiero destacar esa parte. La vez anterior hablé acerca del IMSS, de Katia. A la media hora, 40 minutos que salí de aquí, recibí la llamada. Usted hizo un comentario, va a estar allá en San Quintín por el tema de la remodelación. Ya no se volvieron a comunicar. No hablaron, se olvidaron de Katia. Y se olvidaron de este tema. Y se lo digo con mucho respeto, presidente. En Isla de Cedros, ahorita que estaba yo aquí, me mandaron un mensaje que han sido olvidados por los tres órdenes de gobierno. Este programa de Lánzate se trata de eso, de ser el vínculo de comunicación y poder lograr que se cierren los círculos que quedan abiertos en ese sentido. Trabajadores, seguramente hace unos días estuvo una manifestación aquí enfrente, que tienen que ver con aquellos que estuvieron en primera línea de COVID y los despidieron. Tengo entendido que se iban a recontratar o contratar. Quiero yo preguntarle a usted si iba a tomar acciones en ese sentido. Y en aquella ocasión en que fue su cumpleaños, le pregunté de dos temas. De SEMPRA, que ya se autorizó, y le pregunté de los autos chocolate. Habló usted que pasando las elecciones se iba a dar el decreto, pero usted nomás tiene esa facultad. ¿Lo va a hacer? Sería la pregunta. Y el último, importantísimo. 95% de las personas sordas son analfabetas en Baja California. Hay dos asociaciones civiles, lo voy a mencionar. Es la comunidad de sordos, Asociación Regional de Sordos Ensenadenses y Manos que Hablan. ¿Qué están pidiendo ellos? Que a través de la Secretaría de Educación, del gobierno del Estado o las propias SEP, se les impulse para que haya más personas que estén dándoles atención. 95% de la gente sorda es analfabeta en Baja California. Esos serían mis planteamientos. De antemano, gracias, como siempre. Muy bien. Vamos viendo, mira, lo de los pescadores. Entonces, que tú les digas que los va a atender Octavio Ahumada en Mexicali. Él va a estar en la reunión que vamos a llevar a cabo. Entonces, que estén por ahí, cerca. ¿Con quién puedo coordinar con el señor Ramírez? Con Jesús, correcto. Octavio Ahumada, que es el comisionado de pesca. Sí. Él los va a atender, si te parece. Sí. A los maestros lo mismo. Que ahí los vamos a atender porque no va a acompañarme ahora la maestra Delfina, que tiene otras cosas, pero que los va a atender. Le voy a pedir yo, respetuosamente, el gobernador o una persona del gobierno del Estado. Son 43 millones de pesos de su dinero. Por eso, tú les dices que vaya a una comisión porque ya es mi palabra, la que está de por medio, que los van a atender. Correcto. Sí, para que les expliquen qué está pasando. Pero nosotros vamos a apoyar al gobierno de Baja California, le tenemos confianza y lo que se requiera más cuando se trata de maestras y de maestros, así como tú lo estás planteando. Así es. Entonces, que vaya a una comisión, nos ponemos de acuerdo. Acerca de... Isla de Cedros. Sí, ahí va a estar el almirante. Estamos vacunando. Así es. Es correcto. En Isla de Cedros. Autochocolate. En todas las islas. Así es. En todas las islas. Y es importante que yo les comente, estoy muy contento porque ya llevamos, no tienen ahí el reporte, creo que cerca de un millón de vacunados. Estamos en... ¿950 mil? 950 mil. Hasta ayer. Entonces, ya estamos por terminar. Pensamos que podemos terminar. Qué bien que nos están escuchando los paisanos de Baja California. Hay que aprovechar porque estamos pensando que sea hoy y mañana. Y ya terminar. Entonces, el que no ha ido, que lo haga. Hoy y mañana. porque tenemos que pasar a Sonora. Ya tenemos que empezar. Allá en San Luis, Río Colorado y toda la frontera. Queremos empezar también lo más pronto posible. Entonces, estamos por terminar. Va a estar conmigo la subsecretaria de Bienestar para el caso de las personas que tienen dificultad para oír. Ariana Montiel. También aquí con Jesús. Sí, sí. Lo de ir a hacer son tres temas que están olvidados tanto en el... Eso lo va a ver el almirante. Correcto. ¿Y el tema de los autos chocolate? Eso me esperan. Porque lo quiero ver bien. Miren. Porque no es un asunto nada más económico. Es un asunto también de seguridad. Lo mínimo que tenemos que hacer es un registro. Se está haciendo, ¿eh? Sí. porque afecta mucho el que utilicen autos que no tienen registro para cometer delitos. Muchas veces la gente tuvo un carro de esos, lo vendió y van a buscarlo y no tienen ninguna culpa porque no existe un registro, no hay un ordenamiento. No hay un padrón. Un padrón. Eso es lo primero que queremos resolver. Sobre todo en Baja California. es donde hay esa necesidad sentida. Mucha gente tiene un carrito económico para irse a la fábrica, a la maquiladora, a sus comercios, a los negocios, para llevar a los hijos a la escuela. Sí es una herramienta importante considerando lo que usted me comenta. Sí. Vamos a esperar. Ya terminaron las elecciones, ya vamos a a ver qué qué resolvemos. Déjame ver que no se me haya quedado nada por aquí. Algo importante, lo de los doctores, enfermeras que lo recortaron. No va a haber despido de personal médico. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. No sólo por la pandemia. Especialistas también. Mucho más. Mucho más. Entonces, no vamos a despedir a los que ya se contrataron con la pandemia. Además de que nos ayudaron en los momentos más difíciles los necesitamos porque hay un déficit de médicos. Ojalá y los defensores de el conservadurismo corrupto atendieran esto, pensaran en esto. ¿Saben qué nos dejaron? Un déficit de médicos. Nuestro país no tiene los médicos que requieren por una política absurda de rechazar a quienes querían estudiar medicina o especializarse. ¿Cuántos especialistas se promovían cada año? El último año del pasado gobierno ocho mil. ¿Saben cuántos ahora se están especializando? Veinte mil. Y vamos a llegar a treinta mil. no sólo para especializarse en México sino también en el extranjero. Vamos a buscar la forma de informar más porque en una de esas los que no quieren escucharnos en un momento de distracción escuchan algo ¿no? Y este y cambian de parecer ya la mañanera va a tener su sección una vez a la semana de noticias falsas porque eso les va a ayudar mucho porque no crean que es tan fácil ¿eh? Es complejo porque llegan a decir a mí me consta cuando yo vivía por el metro Zapata en un departamento decía no no vive ahí esa es nada más la fachada llega ahí pero arriba hay un helipuerto y agarra el avión el helicóptero y se va a su mansión pero convencidos convencidos entonces vamos a buscar también la forma de que después de la mañanera le sigamos o sea yo no este porque si no no trabajaría ¿en qué horas? pero este pero otros o sea que tengamos información permanente 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 para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales buscar la la forma ¿no? de hacer muy bien ya lo último lo de Katia va a estar el señor Soé Robledo ahí con todo respeto un jaloncito de orejas porque nomás fue en el momento que estuvimos aquí y después ya se olvidaron y lo del IMSS le comentaba allá va a estar en en San Quintín ¿no? San Quintín sí la otra vez le comentaba acerca de 60 años en que la ciudad de Ensenada el puerto de Ensenada no se construyó en el hospital del IMSS ojalá que haya la oportunidad ya lo escuché a lo largo de en la mañana en el transcurso de esta mañana que no quiere dejar compromisos o obras a medias ojalá que haya consideración en ese tema te invitamos a San Quintín y le voy a decir a a a Soé que platique contigo va a quedar tengo la mejor opinión de Soé no, no, no digo nada mal no, no, no ya sé que no lo dice así pero es que es importante es un buen servidor público un agente honesta este además inteligente trabajador responsable pero te invito para que se lo se lo plantees no, no, no no debemos enojarnos ni ustedes y menos nosotros menos nosotros la autoridad tiene que tener paciencia son las tres P que se requieren sí 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 es presencia paciencia y prudencia sí las tres P y este no alteramos lo que sí es que la autoridad tiene que irse a este tomar su café con leche con galleta de agua chopeado este y ustedes también entonces nos vemos mañana mañana mañana